Música Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tullitos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tullitos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistar Corazón para creerte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para creerte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte Corazón para creerte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Alba para conquistarte Corazón para creerte Y vida para vivirla junto a ti ... ... ... ... ... ¡Gracias!